para mí me regaló y mis guayas y pastillas vaya entonces ves y de parte de ht que le va a decir ht lo quiero con todo pero me interesa el corazón muchas gracias por estar siempre para mí gracias por escucharme gracias porque yo también a veces pero también gracias por siempre estar pendiente de mí de que si hasta esta pregunta pues ya comiste igual siempre lo que más me gusta de que siempre está pendiente de mis abuelos eso sí que cómo están que esto que lo otro y en verdad ha estado en grandes momentos ht tal vez él no me conoce a mí físicamente ni yo lo tal vez no lo conozca también hay físicamente pero puedo decir que a través de los poquitos que yo lo tengo de conocer es una gran persona un gran amigo y no sólo habla porque la va a decir mucha gente porque estamos que le manda y cosas así van nada que ver ningún interés ni nada pero si incluso si ht no tuviera nada creo que siempre los mismos amigos porque creo que hay pocas personas que te ofrecen amistades para escucharte para darte consejos y eso es lo que importa pero de verdad que lo quiero con todo mi corazón que dios me lo bendiga que gracias por estar siempre para mí y como yo le he dicho siempre el dios me lo ha enviado como un ángel porque creo que quizás con ningún suscriptor quizás bien quizás iba pero de los pocos suscriptores a veces son de los que con verdad conecta bastante va con los que sabes llevarte bien que cualquier cosa y está nombre así con hasta yo conectaría conecta la nadie le conecta la laza que conecta voz y quien sabe que está también conecte con el hombre cuando va que de hombre me conecta y también él me comentó a mí me dijo que él le quería mandar a regalar algo a las arcas porque también me había echado bastante la mano allá en el viaje entonces y ahí también le mandó y él me pregunta 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 usted pregúntale a vos te mandó algo ahora te voy a preguntar algo a vos si vos fueras ht te hubieras mandado a regalar a chuga también pues no hablan a cabales no hablan a cabales no hablan a cabales a cabales y habla con un morbo a un amigo que mire ve quien tiene que quien dice que tiene que ser como y no dudo que empiece a hablar con ella con ella con ella no lo dudo yo no estoy diciendo que lo hace como morbo hija pero a veces lo obviamente por el tito de hombre no le va a hablar a otro exacto exacto le va a hablar a la bicha por eso pero yo bueno no sé va pero yo de los que tengo que conocerlos como cuando yo me puedo hablar con el sapo a todos yo me llevo bien pero siempre hay uno con uno que uno más se lleva va y y o sea yo no puedo decir que pa porque tiene esto tiene lo otro sino que o sea aunque él no tuviera nada de eso para mí siempre seguiría siendo y tú puedes jugar tú puedes no es que te mande te está depositando agua sino él habla y todo con uno bien buena onda ya que le queda segura no la vida es de la sarca la delata no mira no no es que estemos diciendo que por interés porque porque no lo que sí es de que exacto es como como orlando de la mona por ejemplo orlando la mona amistad con vos con la alejandra a pedro entonces son hombres que no era igual entonces no tiene que ser necesariamente con un morbo sino que como dicen como un padre tal vez las miran o como una pobrecita la dicha pasmada va necesita que le ayudemos entonces es como un cariño eres como un instinto de hombre pues no necesariamente por morbo sino que como un instinto a mí me querían como una hija pero ustedes qué hacían dar a entender otra cosa también con draco del gato vaya draco es que no estamos diciendo es que si la mayoría estamos diciendo que los hombres tienden más los hombres tienden más a encariñarse de una de una dicha pues vaya a encariñarse una dicha no necesariamente por morbo o sea no tiene que ser que porque quiera algo pero nosotros los hombres lo hacemos como broma como no tengo como no tengo y en realidad como no tenemos así que bueno ya no tengo la madrina y no es por morbo tampoco pero es madrina entonces pero el padrino preguntarle quién de los dos en puede más ahí vas a por sapo quien puede más no 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 quien puede más de pico no quien puede más sí pero con sapo era como mira sapo dáselo a esto tomas a sapo le decía vaya sapo tomate y el tema de esto gracias pero es para que lo de a la sal que no pero es amigo amigo pero no así como como de esto no tantos amigos y buen amigo pero no tanto como el pollo era puente pero él saldría saludito 25 dólares saludito 50 de periódico hasta ahí pero para la mera el mero objetivo pues iba bien alivianado ajá entonces para chiste pero sí pero sí de verdad pero mil 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 gracias ht lo quiero con todo mi corazón espero que dios nos lo bendiga me lo guarde siempre gracias porque siempre está pendiente de mí como dice hace ratito gracias por estar pendiente de mis abuelos de cómo están este de que si esto de que lo otro de verdad yo valoro tanto porque ustedes saben que mis abuelos para mí son todos entonces de verdad muchas gracias que dios nos lo bendiga si estuviera aquí así lo agarrara de que cuando él venga a mi casa de su casa es bienvenido a la hora que él sea aunque si frijolito nos toca comer frijolito vamos a comer si esto va a tocar comer bueno vamos a comer bueno pero que muchas gracias por el cariño y si quiere pancho al oro hija pancho asado todo sucio para vos caliente jajaja jajaja de la barra pues hombre jenny y de las flores que veo ahí hay algo más o algo y gracias también ht porque por ejemplo no tenemos no tenemos pero logramos por la que tienen está bueno que vamos a ver va no lo que pasa que nunca queda bien con no ya vamos a ver si te celebra el cumpleaños marzo 4 va yo digo que no lo que decir yo digo que no levanta la mano quien cree que ht la va a ser la cumpleaños a la llena así como algo así grande no yo digo algo así yo digo que no mejor como mejor con jennifer directamente ella es la decoración mire si usted tiene y por eso va a perder porque él le gusta esto esto así compartir con todos y si te gusta para adentro para adentro y para adentro y para adentro bueno este rajo humilde sencillo pobrecito y todo es de parte mía para mí y de la jenny yo no me aprecio mucho y quiero mucho ahora vamos a ver si tu hija si la hija quiere la mamá para tu cumpleaños para mí no me gusta que me dé regalo porque después queda comprometido el camarada no se siente comprometido después uno diga que no si la jenny no le da yo te voy a decir vaya hoy veo a la vez y como yo le di a ella humildemente y ella ni quiera un dulce siempre siempre te compartimos mate que vaya por ejemplo lo que está aquí la nadie dice la cumpleaños ya prácticamente ya se convirtió con vos yo celebro cumpleaños ya compartir con vos etcétera